¡Aplausos! Y a lo lejos tú Hablando de lo que te ha pasado Intentando ordenar palabras para no hacerme tanto daño Tanto daño y yo Estoy temblando De la mano y con mucho cuidado Los besasteis en silencio Donde no había luz Y me hace gracia tu manera de contarlo Como el que cuenta que ha pensado Que ha decidido Que seguimos siendo amigos Y yo Sigo temblando Y llorando Me ha jurado Que nunca va a llorar Escuchando Cada palabra Que no quiero escuchar Desgarrándome Suplicándote Intentando Hacerte Recordar Pero tú Solo Y 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